Yo no soy de por aquí, yo soy un marquillero Yo no soy de por aquí, yo soy un marquillero Nadie se le meta conmigo, que yo con nadie me dejo Nadie se le meta conmigo, que yo con nadie me dejo Ay, me voy pa' también, no veo más El amor de Carmela me va a matar Ay, me voy pa' también, no veo más El amor de Carmela me va a matar Ay, me voy pa' también, no veo más El amor de Carmela me va a matar